INDO. Cambiamos por fuera para mostrar todo lo que llevamos dentro. Siempre a tu lado construyendo el futuro, liderando cambios, invirtiendo en una base tecnológica que nos hace ser quien somos. Apostando por las últimas innovaciones en todos nuestros procesos y guiado siempre por la excelencia, la sostenibilidad y la mejora continua. Siempre a tu lado creando productos innovadores con beneficios tangibles y relevantes a nivel mundial. Siempre a tu lado, para dar respuesta a tus necesidades y a las de tus clientes. Trabajando mano a mano con los ópticos para conseguir la confianza del usuario final. E invirtiendo en marketing para generar tráfico y fidelización en tu óptica. Somos INDO. Un equipo profesional comprometido con la excelencia, la calidad y el cliente. INDO. Cambiamos por fuera para mostrar todo lo que llevamos dentro. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.